Sí vinieron a votar personas del fraccionamiento del Rosario, sí estuvieron en la asamblea y sí se les dio participación. Entonces yo no veo por qué el IEPCO dice que no se les dio participación y que no le dieron participación a la mujer. Cuando tenemos tres mujeres dentro del cabildo, tres regidoras electas tenemos nosotros. En esas elecciones que el IEPCO anuló, ¿quién resultó ganador y de qué partido? No, 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 aquí somos usos y costumbres, nada más que sabemos que el que tiene metido las manos es Nueva Alianza y Jesús Cervantes. Entonces nosotros acá, a nosotros nos invalidaron, nosotros ahorita metimos un recurso de una impugnación, que no sabemos dónde la van a dictaminar, si en Jalapa, aquí en el Estado o hasta en el Tribunal Superior en México. ¿Y ustedes en la asamblea a quién eligieron? A Humberto Zárate, él es nuestro presidente electo de aquí de San Sebastián Tutla. De hecho, nada más para comentarle, las autoridades que ahorita rigen como alcalde único constitucional y comisaría de Gidal y de bienes comunales, ahorita nos están apoyando, porque ellos sí reconocen la asamblea del 16 de octubre aquí en San Sebastián Tutla. Entonces hay una incongruencia muy grande de los consejeros. Aparte de ese bloqueo, ¿cuáles otros no se han activado? No, pues todo lo... perdón, perdón. Aparte de ese bloqueo, ¿qué otras valididades cerraron? Ah, Ferrocarril, Avenida Ferrocarril, Camino Nacional, todo. Y si no vemos respuesta de parte de las autoridades correspondientes, pues tomaremos otras medidas, ¿no? Ya consensaríamos con las personas de aquí del pueblo. ¿Me das un nombre y cargo, por favor? Alberto Navarro Cruz, regidor electo de aquí del municipio de San Sebastián Tutla. Obras. Gracias. Gracias.